Somos un grupo donde tenemos diferentes divisiones, como puede ver cada división es como una empresa, donde lo que estamos diciendo es que tenemos ya un servicio integrado de todo, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Ya nosotros no subcontratamos, no tenemos proveedores. Tenemos diferentes divisiones, donde hay desde la banquetera, organización y producción de eventos, una casa productora. Bueno, de entrada yo creo que lo que nos hace únicos a nosotros es precisamente el servicio que podemos dar nosotros integrado, ya que al no subcontratar nosotros no dependemos obviamente de qué tipo de calidad nos van a dar. Entonces nosotros manejamos mucho el tipo de producto que tenemos, entonces lo conocimos a la perfección, es uno de los grandes, el gran plus que tenemos. Por la parte, la división debe ser una casa productora, pero nosotros sí contamos con absolutamente todo, inmobiliario, diseños, escenarios, etcétera, que es lo que hace un evento, es lo que viste un evento. Todas esas estructuras que vemos, jardines, colinas, todo eso lo tenemos nosotros. Hay personas que están muy casadas con wedding planners porque les han hecho las bodas a sus familias, reconocidos, etcétera, entonces lo que hacemos es que a través de ellas o ellos nos pueden subcontratar a nosotros, nosotros les podemos hacer absolutamente todos los diseños que tenemos. Y principalmente por lo que te comenté que también tenemos un área de diseño padrísimo, pero el jardín sí va a estar hecho especialmente para dos tipos de sectores, novias, o sea, puedes decir bodas y graduaciones, pero principalmente para novias. Entonces esto es un plus, porque normalmente los salones y los jardines de eventos no los hace gente que se especializa en, después de tantos años de estar trabajando con innumerables salones y espacios y jardines, y sabemos cuáles son las necesidades de la parte del banquete, del estacionamiento, nos vamos a armar algo muy padre, que en cuanto lo tengamos sobre nuestro resultado. Gracias.